La puesta en funcionamiento desde el pasado 8 de julio del decreto 416 que prohíbe la ubicación de vendedores ambulantes en algunas áreas céntricas de la ciudad generó tanto malestar entre los afectados que la mañana de hoy se aglomeraron en las instalaciones de la alcaldía de Cincelejo en búsqueda de respuestas. Por lo que el secretario del interior a través de telenoticias les entregó los argumentos a estas personas de por qué no podrán ejercer más su labor en estos puntos específicos. De ninguna manera se les está violando el derecho al trabajo. Ellos son vendedores ambulantes, ellos conocen su condición laboral y saben que no pueden estar parqueados en la zona céntrica o en la zona prohibida obstaculizando el tránsito vehicular, la movilidad y además el tránsito de peatones. Secretario del interior Teobaldo Núñez Rodríguez expresó que el decreto especifica cuáles son las zonas del centro de Cincelejo donde no deberán deambular carretas o carretillas de vendedores ambulantes. Las calles las cuales no pueden circular, los límites son desde la avenida San Carlos, la avenida Las Peñitas hacia la parte inferior del centro y la parte de la calle Fort o Alta Fort hacia abajo. De igual forma el funcionario explicó que este decreto entrará en vigencia con las sanciones pertinentes desde el próximo lunes 18 de julio. Telenoticias para estar bien informado.